De existir la aparición de algún fenómeno por medio de los órganos de meteorología que así lo precisen, pues va a depender la condición o el cambio de alerta. Y de que las lluvias continúen, bueno, estamos en los meses más altos estadísticamente, donde siempre tenemos mayores afectaciones en los municipios. Para el día 20 se tiene registro de una crecida de la quebrada Los Patos, municipio de Santos Michelena, lo cual arrojó en primera instancia daños parciales a cuatro estructuras cuya utilidad era para mercales ahí cercano a la zona del barrio del béisbol. Y la carretera que conduce hacia el sector de la arenera, actualmente por socavación hídrica, tenemos fallas de bordes de gran consideración, lo cual está afectando por la interrupción del tramo vial a las poblaciones de Llano Grande, Los Angelinos y Tierra Amarilla, que son sectores que pertenecen al municipio de Santos Michelena. Lo cual tenemos fallas de bordes de unos 10 metros lineales de la vía que conduce al sector de Quebrada Seca, del sector El Conde. Sector Los Cocos, una vivienda afectada, igual que la misma cantidad de familias, por anegación. Y en el sector de Corocito, una vivienda más una familia también afectada por la misma condición de anegación. El día de ayer también se generó un reporte en el municipio de Girardot, específicamente en el sector de Piñonal, el área de Portocito, Callejón Briseño Méndez, una vivienda con daños considerables, producto de socavación hídrica por el río Madrevieja, lo cual dejó sin una vivienda a cinco familias que ocupaban dicha estructura y un total de 17 personas. Gracias.